El 28 de enero, nuestra Iglesia Católica recuerda a Santo Tomás de Aquino. Hay varios santos de nombre Tomás, y por eso es importante ubicar bien de quién estamos hablando. Hay un apóstol que se llama Santo Tomás, y a él lo recordamos fundamentalmente porque resultó un poco incrédulo y dijo, mientras yo no meta mi mano en el agujero de los clavos, ese fue uno de los apóstoles de Cristo, ese es Santo Tomás el apóstol. Pero hoy estamos recordando a otro Tomás, Tomás de Aquino. Este fue un sacerdote, miembro de una comunidad religiosa, con alegría y con sencillez puedo decir, mi comunidad religiosa. Santo Tomás de Aquino fue fraile dominico, nació hacia el año 1225 y murió el 7 de marzo de 1274. No había cumplido aún, o estaría cerca de sus 50 años de edad. En esa vida, relativamente breve, realizó una labor fundamentalmente de servicio a la Iglesia a través de la enseñanza. Lo que fue Tomás de Aquino, lo podemos expresar bien con una palabra, un maestro. ¿Qué obras recordamos de Santo Tomás de Aquino? La más famosa es la Suma Teológica. Esta obra, que es una referencia permanente de lo que cree y de lo que enseña la Iglesia Católica, está dividida en tres grandes partes y es accesible hoy por hoy a todos los que quieran encontrarla en Internet. Nuestros hermanos dominicos de España han tenido a bien ofrecer en este formato que se llama PDF, PDF, la Suma Teológica completa, en español, con explicaciones, con notas. De modo que ahí tienes obras de Santo Tomás. Con gran cariño invito a todos y especialmente a mis amigos y hermanos en la fe, seminaristas, sacerdotes. No pierdas esta oportunidad. Es completamente gratuito. Puedes bajar estos archivos a tu computador. La Suma Teológica de Santo Tomás. Hay otra obra que también es muy conocida de él, que es la llamada Suma Contra Gentiles. El título no debe desanimarnos. A lo que se refiere ese título es a la manera de presentar nuestra fe católica frente a aquellos que tienen otro tipo de credo. La expresión contra puede sonar muy agresiva en nuestra época en que quizás le damos mucha importancia. Yo no sé si demasiada importancia a la diplomacia y a las buenas maneras. En la época de Santo Tomás parece que eran un poco más explícitos. Y lo que está presentando Tomás, y en esto sí que es muy respetuoso, es cómo se puede plantear, cómo se puede ofrecer nuestra fe para aquellos que no son cristianos y que quizás no están interesados en el cristianismo. La respuesta que da Tomás en la Suma Contra Gentiles es que todos los seres humanos tenemos el derecho y tal vez el deber también de buscar a través del ejercicio de nuestra inteligencia, buscar la sabiduría. Y eso es lo que quiere Tomás, que en la búsqueda sincera, humilde, abierta, honesta de la sabiduría, podamos tener puentes, podamos tener lugares de encuentro con aquellos que tal vez piensan distinto de nosotros. Así que Tomás es muy claro en cuál es la fe católica, pero esa claridad no debe convertirnos en máquinas aplanadoras de las creencias de otros, sino que más bien ha de convertirse en una invitación para extender un espacio amplio de diálogo y de encuentro. ¿Cuál será el camino? Según Santo Tomás, ese camino es el ejercicio honesto, humilde y persistente de la inteligencia. Hay otras obras que se recuerdan también de Tomás, obras teológicas relativamente más breves. Así, por ejemplo, hay unas que se llaman Cuestiones Disputadas. Es una colección de temas de teología que eran discutidos, por eso se dice Disputados, temas teológicos discutidos en aquella época. En esas Cuestiones Disputadas aparecen temas bastante profundos y que están desarrollados también con bastante extensión. Una de las Cuestiones Disputadas más famosas es una sobre la verdad. Y en realidad es todo un libro sobre qué es la verdad, de dónde viene lo verdadero, qué tipos de verdades hay. Esto estudia Santo Tomás y muchos otros temas en las cuestiones llamadas Disputadas. Otras obras de menor extensión son las cuestiones llamadas Cuodlibetales o cuestiones diversas que toman otros temas de teología quizás en una extensión menor. Hay algunos comentarios bíblicos que tiene Santo Tomás a distintas obras y luego tenemos también una gran amplitud de comentarios a obras filosóficas, sobre todo obras filosóficas de Aristóteles. Así, por ejemplo, Santo Tomás comenta la metafísica de Aristóteles, comenta la lógica de Aristóteles, comenta la ética, Anicómaco, una obra de Aristóteles. Bueno, todo este conjunto de obras quiere decir que tenemos abundante material para formarnos en la fe. No es el único maestro, pero indudablemente su estilo sobrio, serio, profundo, nos invita a tomar en serio también lo que Dios nos ha dado. Nuestra fe, lejos de ser una guerra contra la inteligencia, es la que santifica la inteligencia. Nos enseña, con su testimonio y con sus escritos, Santo Tomás de Aquino.